Número 7 de enero del 2013, asunto, C-U-U, 99, 5 horas. Cuando he visto a PNL este último año, las dos veces me costó reconocerla. Como si ella no tuviera demasiado que ver realmente consigo misma. Aunque eso diría, lo más seguro, antes del encuentro con C-H, con quien existió, la misma dificultad, así que el cambio, se ha generado en mí y muy probablemente, no solo en la corteza que comprende, como nunca había alcanzado a comprender, los conceptos. Pero exactamente inmediato, y sin demasiado esfuerzo, el cambio neuronal debía haber afectado al giro extemporal, pero a C-H la encontré más guapa que nunca, porque creo que es una bella persona. Y a pesar de lo que te comenté, me alegró verla. Ella tenía prisa, y sin embargo, nos sucedió un poco como la primera vez. Aunque, como la primera vez, cuando se conocieron, les sucedía a Franz Kafka y a Mastroft, que se pusieron a hablar de Nietzsche, y se pasaron todavía noche preguencia acompañándose a casa el uno al otro. Pero, eso debe ser conocer a alguien que te haga arder la cabeza, que es la mejor expresión que yo he escuchado jamás, que es lo que descubrí que me sucedía, y que me la encontré puesta en boca de una perra, en una película de animales. Porque yo pienso que es de las cosas que a uno le han sucedido desde siempre, y no sabe reflejar, porque la experiencia no ha ocurrido todavía, y no lo sabrá, hasta que no le acontezca. Por ejemplo, a aquella amiga que yo tenía, pero tú que quieres encontrar, le pregunto que a él no le ha estado nunca una oportunidad contigo, y ella que dice, dice que no lo sabe, que yo le digo a él, que espero que tampoco sea un intelecto descomunal, porque por el que ya se gasta. Que si algo bueno tenía esta mensaje relativa, es que ella tenía tan poco tacto, que en muchos aspectos siempre te decía la verdad de lo que pensaba, y te gustara escucharla o no, que eso choca algo, no lo dudo, pero que era algo que yo valoraba mucho. Lo que sucede es que eso, eso suyo, entraba en conflicto con otro aspecto de ella, que era que la verdad para ella nunca resultaba buena. Así que, todo lo idealizaba, y así las expectativas en el enfrentamiento con la realidad, estaban destinadas a defraudarla. Lo contrario, que a mí, que siempre procuraba protegerme en lo posible de las expectativas, y luego enfocaba la realidad como fuera necesario para embellecerla. Dos planteamientos estéticos semejantes, pero antiparalelos. Pero en el caso de PNL, la razón ahora me aconseja algo distinto. PNL, se diferencia de mí en sus antecedentes familiares, aunque las dos sufrimos el mismo retraso adelanto, porque hay precocidad en algunos aspectos, como la relación temprana con el sexo, y el excesivo interés por el sexo opuesto en detrimento de las otras relaciones sociales, pero hay inmadurez emocional e intelectual. En el caso de PNL, es por una parte incomprensible, porque no ha sido maltratada, y ha tenido una infancia que yo consideraría ingenua y feliz. Ha sufrido una separación injusta, no sé si otras, y en algún momento yo escribí algo acerca de ello, que en parte, tal vez debería incluir aquí, porque lo recuerdo como algo intuitivo que se refería al frío que nos provoca en el alma, las frías decisiones que otros toman por nosotros. Gracias. 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 La recomendación musical. Escuchando eso. El gambito de mucho tiene como ser el más romántico y salvaje de los gambitos. Y justo cuando transcribo estas palabras, describo un último mensaje de Eme en el que me dice que le gustaría hablar tantas cosas conmigo, pero que se desiste hacerlo. Aunque quizás lo haga algún día, cuando todo esto se haya enfriado aún más. Creo que olvida que la Tierra, ya siempre yo aquel día en que dejó de ser una bola de pangma y comenzó el ciclo del agua. Y desde entonces, todo lo que tiene que suceder, solo sucede. Y yo me hallo aquí de nuevo, frente a esta pantalla que es mi sitio en el mundo. Un territorio virtual, un espacios virtuales gratuitos. Un hogar virtual de acogida y bebiendo cada solas en la tanserina a pesar de las incertidumbres. Howard es tanto en su momento y va a ser, según dicen, el mejor jugador de ajedrez con su ajedrez espectacular y su brillante caza del rey. Yo no juego al ajedrez, nunca quise. Pero cuando era niña, uno de mis momentos felices era sentarme al lado de mi padre y anotar los movimientos de todas aquellas partidas que él jugaba contra la calculadora de ajedrez. La primera que me trajeron, unos reyes cuando yo contaba, ocho años. Luego conocí a un tipo que solía decirme que puede que los demás no lo entendieran, pero que tal como él me veía, eso era lo que yo me dedicaba, a jugar en el tablero de escaques de la vida. Pensaba que me la tomaba como una partida ajedrez, de la que me había acostumbrado a ir anotando todos sus movimientos y pieza tocada, pieza movida. Es lo que me apetecería escribirle ahora a Eme, pero no lo leí. Prefiero beber otro salvo de mi copa. Y contarte que una vez otro alguien me explicó en qué consistía la excepcionalidad del gambito de mucho. Se dice que cualquier ajedrezista, cuando ofrece un sacrificio de pieza, se enfrenta a la incertidumbre de que el rival lo acepte o lo rehúse. Un gambito puede ser rechazado de varias maneras. Y una es oponiendo otro gambito, menos el de mucho, que es el único que sin recepta supone la pérdida de la partida. El ajedrez es imaginación, decía Bromstein. Y también decía que si un jugador tiene miedo a perder en una competición, nunca podrá tener un juego creativo. Y hay una definición de creatividad que he leído por ahí y que me resulta satisfactoria. La creatividad es el proceso de presentar un problema a la mente con claridad, ya sea imaginándolo, visualizándolo, suponiéndolo, meditándolo, contemplando, etc. Y luego, originar o inventar una idea, concepto, noción o esquema, según líneas nuevas o no convencionales. Supone estudio y reflexión más que acción. Me extraña que veo que ella camina hacia mí con ese paso, con el que solo la he visto caminar cuando camina al lado de su padre. Y él no ha querido comprarle el capricho de turno. Le he puesto un chaleco y llevo las manos en sus bolsillos y sus ojos albergan la misma expresión que había aquel día cuando me dijo «¿Puedo contarte un secreto? Pero no se lo digas a nadie, me lo prometes. Mi abuela no me quiere. Quiere a Cora, pero a mí no me quiere». He venido a decirte algo. Me dice «No puedo volver a estar contigo. Mi padre no me deja». Dice que «Puedo venir a saludarte, pero que nunca más podré volver a estar contigo». «Sí, no me equivocaba. Eran esos mismos ojos, pero yo le sonreo y le digo que ya no lo imaginaba. ¿Por qué quieres saber ir a ella?». «Ellos te pidieron que no vinieras al parque, ¿no es verdad?». «No, cariño. Ellos no pueden pedirme eso. Solo pueden decirte a ti lo que no tienes que hacer». «Como yo, al acosador, no puedo obligarle a que no venga al parque porque él es libre de estar donde quiera». «Por cierto, ya ha salido la flecha del juicio, pero ella no se alegra con la noticia y creo que puedo comprender el porqué y el cómo se siente». «Yo he tenido tiempo de prepararme. Tuve ese tiempo necesario con M en el que comprobé que mis sentimientos están intactos y me acompañan a donde vaya y que no se mueren porque tengan que morirse los sueños a los que creían pertenecer. «Pero yo quiero estar contigo y estarás conmigo siempre, le aseguro. Yo ya te llevo conmigo y además seguiré viniendo al parque de vez en cuando y tú podrás verme y nos miraremos. «Pero eso es lo mismo. Sí que lo será. Será suficiente, ya lo verás. Yo descubriré la manera de que lo sea. Además, tú y yo ya nos habíamos despedido hace un mes. Así que esto no es una despedida auténtica. ¿Cuándo? «¿Te acuerdas el día que nos encontramos por la calle y me dijiste que habías tenido una pesadilla en la que a mí me daba un ataque epiléptico? Y yo te abracé y te pedí que no te olvidarás nunca porque yo nunca me olvidaría de ti. Sí, pero no sabía que aquello era una despedida. ¿Cómo podías saberlo tú? Y se me viene a la boca utilizar la expresión «porque soy más lista que ellos», pero me callo a tiempo y le digo «porque voy por delante de ellos». «Porque vivo más lejos, más lejos que de cerca». Aunque me enfrente al mundo físico a través de mi miopía, pero esto te lo digo solo a ti. Y de la misma forma en que conocía que tú y yo nos enfadaríamos como nos enfadamos y que luego nos perdonaríamos exactamente como lo hicimos, Por eso sabía que tus padres iban a prohibirte estar conmigo. ¿O no te acuerdas de aquello? Lo habíamos hablado algunos meses antes y cuando ocurrió tú me preguntaste que cómo podías saberlo. Sí, pero no entendí cómo. Dijiste que no era ningún presagio. Pues porque era lo mismo que ahora. Y no, no era ningún presagio, porque yo... Tengo muchas cosas en contra, pero la experiencia está de mi parte. Y llegará un día en que tú puedas elegir a tus propios amigos. Y yo, si vivo, estaré aún ahí esperando por ti. Esperando a que cumplas tus 18 años. Y serás libre para poder elegir a tus amigos. Entonces podremos volver a estar juntas si tú aún quieras. Pero me puedo olvidar de ti en ese tiempo. No, eso es imposible. Pueden ocurrirte muchas cosas y a mí, pero... Ya nunca te olvidarás de mí. ¿Cómo estás tan segura? Porque te escribiré un libro como regalo. Uno que ya está escrito. Y tú, la que eres ahora, te encontrarás en él. Pobrecilla, mi niña tempestuosa. Se traga las lágrimas. Ya entiendo. Así es como ella, la niña magmática nunca llora. Por eso olvida que llora. Esa niña que es como chocar contra un moro ígneo. De confrontaciones y tan pequeña y milenaria como una espástica. Ella ha ido infinito. Así, se me ha quedado impresa en las diésteras. Y mejor, y más tierno boqueteo, con la eterna primavera. Ahora, un dibujo tibetano trazado en el pecho de un muerto. Y ahí va a quedarse abandonada ella. Confinada, dentro de mí y de ella misma. Volcán de averno. Aterida. Sin comprender que eso que siente tan a menudo y que la nubla. Es frío. El frío de las frías decisiones de otro. Y ya, ese dolor contenido que de vez en cuando irrumpe en forma de rabia y sin nadie a mano que sea capaz de entender la magnitud de esa escala. O por lo menos, de no asustarse cuando se encuentra ante ese ímpetu de devastador. Nacida así y desatada. Huracán de furias al que llaman locura y torrente de espontaneidad. Auría promesa. Hecha de versos de Pitágoras. Ojalá ellos siguen a aceptarla tal como es y la amen. Tanto como yo la amé sin que fuera mía. Sin que me perteneciera. Sin desearlo. Ojalá que ellos aprendieran a amarla y dejaran de lado esa estúpida idea de pretender cómo explicarla. Los necios siempre tratan de obligar a los irreductibles. Qué asco. Y hasta aquí el jodido llanto. Debe ser por el caba navideño. Pero estoy llorando igual que comencé a hacerlo anoche con esa mujer. Cuando no sé por qué tuve que contárselo. Y ella utilizó a mi fórmula tan genial para consolarme. Me dijo que le había ocurrido una cosa parecida con alguien y que, bueno, es personal y no quiero que ella pueda leer mañana este comentario. Y encontrase una confidencia suya. Y que se me hace mi intimidad aquí escrita. Pero la cuestión es que yo tampoco me siento farolidio rojo. Para ella, sino faro. Es entre ese faro. Es de las sorpresas más hermosas. Quien me ha deparado la vida. No me lo esperaba.